El niño vivillo Cuando comes mucho Cuando grabas a tu sobrina Saludos raza, aquí andamos con la sobrina Cuando no le sabes ¿Cuál quieres? ¿Este o este? No, 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 ¿Este o este? Ese Las posadas en mi primaria El loquito del centro No puede ser, no puede ser Me encontré un loquito del centro Cuando te pareces a una Barbie Cosas que me pasan cuando salgo por CDMX Hola, qué bonito cabello, te pareces a mi Barbie Ay, qué linda, gracias Cuando llegas tarde Cuando te gusta la Coca-Cola Yo nunca le daré refresco a mi hijo Mi hijo Cuando te haces una torta Tortazo El niño peje Deberíamos mandar a Bad Bunny Al cantar A la calle a cantar Cuando quieres a tu equipo ¿Quién ganó el mundial? Chivas ¿Qué? Chivas ¿Quiénes son esos? Pochivas Cuando haces travesuras Como cuando tu papá te encuentra haciendo travesuras A ver, los manos atrás Agacha la cabeza Todo lo que digas Agacha la cabeza Abre las piernas Cuando te ponen a cantar el himno Cuando empiezan las rebajas Ay, oye, están bien chidos tus zapatos Gracias ¿Pero no te quedan grandes? Un poco, pero estaban en mi oferta Cuando ves el futuro Me voy a mover porque te vas a caer Cuando arreglas la tele Cuando tienes un gusanito ¿Qué tienes ahí? Un gusanito ¿Con qué lo mantienes? Ah, pan y quesito Ah, pan y quesito Ah, pan y quesito Pan y quesito Pan y quesito ¿Qué le das agua? Ah, un pobrecito ¿Lo matamos? No, pobrecito El niño más la copa Un bombero ¿Los bomberos lo pusieron? ¿Para qué? Para no se tragan La niña metiche Oye Como eres chismosa Cuando te la aplican ¿Quién soy? Mi tío fue yo Ay, ¿cómo supiste? Pues borrador ¡Ah, mi vida! ¿Qué? ¿Voltea? ¿Qué? ¿Qué? La niña sincera ¿Alguien de aquí No me deja ver tu celular? Porque dice Que les voy a ver Los mensajes Y no se leen Cuando imitas acentos Uno Dos Tres Argentino ¿Qué voy, guacho? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué carajo Hay unos boludos Ahí en la entrada Pidiendo fútbol ¡Ya quiero el fútbol! Mexicano Pues no Esos güey Esos güeyes Literalmente Están siendo Unos p*** Que me caen Muerdos Colombiano ¿Qué? Pues padre Estamos en la piscínica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Español Hola, tío ¿Qué pasa? Pero, troco ¿Pero tú estás bien? ¿Tú estás bien De la cabeza? Cuando te espantan A ver, aquí va Alguien de aquí Para que se motiven ellos Alguien de aquí La traumé Con que el diablo viene Si la hago así Cuando te delatan Vamos a jugar Vamos a jugar a alguien de aquí Ok, empiezo yo Alguien de aquí Está chimuelo Alguien de aquí No se agarró los dientes Alguien de aquí Tiene cara de c*** Alguien de aquí Siempre hace cigarros Alguien de aquí Siempre se la pasa llorando Porque no le dejan quedarse A dormir aquí Porque tiene que ir a la escuela Alguien de aquí Siempre toma Alguien de aquí Se lo va a llevar la policía Alguien de aquí Tiene un novio Yo ¡Ah! Tiene novio Alguien de aquí Es bien p*** Es mi mami ¡Ah! Cuando dejas el fútbol Cuando te la aplican Es que es de juez Era de broma ¡Ey! ¡Qué rollo, racita! Esperemos les haya gustado Muchísimo este video Ya andamos en estas fechas Del año Donde se termina Donde se siente más nostalgia Los queremos mucho, raza Gracias por ver los videos Y darle mucho apoyo Aquí estamos siempre Viendo sus comentarios Si hay razón Ahí lo que quieran Los leemos siempre Les mandamos también Nuestros mejores deseos Que pasen una feliz navidad Acompañado de sus seres queridos De sus novias De sus esposas De lo que sea, raza Su familia, raza Bueno, racita No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN Los ADN Los ADN